La sensibilización del cuerpo policial por parte del gobierno departamental en las rutas de atención a víctimas de violencia empezó a dar frutos. Hemos fortalecido mucho más el acompañamiento y la sensibilización a Policía Valle. Antes era una prioridad, creo que estaba como décima, más allá de la décima, y ahora es la segunda prioridad para la policía, todo lo que tiene que ver en violencias basadas en género. La instrucción de la gobernadora Dilian Francisca Toro es que se brinde una atención oportuna a mujeres en riesgo, de ahí la importancia de la articulación. Nos desplazamos hasta el territorio, el coronel reúne los comandantes de distrito, empieza la sensibilización y se está haciendo por territorio. Para las autoridades es un trabajo conjunto de alta importancia. Esto nos ayuda a orientar a estas personas que en un momento dado han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas o por parte de algunas personas en sus diferentes municipios. Entonces es importante resaltar este trabajo que venimos realizando con la gobernación para lograr disminuir el nivel de violencia contra la mujer. Municipios como Buga, Cali, Sevilla, Adagua y Buenaventura han hecho parte de las jornadas adelantadas en lo corrido del año. La meta es cubrir todos los municipios del Valle del Cauca.